¡Vamos! Los relámpagos cuentan con varios helicópteros de última generación. Las características específicas para hacer una unidad de rescate deben de contar como ambulancia aérea en la parte interior de la cabina de pasajeros y además estos helicópteros cuentan con una grúa de rescate que le llamamos JOIS. Están fabricados con material liviano que soporta hasta 6.000 libras. La Augusta 119 es un helicóptero monomotor. Nosotros utilizamos este helicóptero para hacer actividades como rescates de alguna persona en un lugar de difícil acceso. Cuentan con tecnología de navegación, lo cual alerta de tráfico si se acerca alguna aeronave. También tenemos el Augusta 109. Este Augusta 109 es un helicóptero bimotor. Cuenta con un equipo más sofisticado para hacer vuelos cuando existen las tormentas eléctricas. Las aeronaves del grupo Relámpagos cuentan con grúas de rescate. Es un trabajo que requiere de mucha concentración y mucha coordinación. Cualquier error en esta operación te puede costar la vida. Tienes que estar con mucha atención para hacer tu operación. Con esta grúa bajo al rescatista, lo llevo al lugar del accidente donde se encuentra la víctima y él llega a hacer su trabajo allá. Cuando él ya me dice que está listo, yo soy el que sube al rescatista y le ayudo a que meta lesionado a la cabina. Es la única agrupación de rescate a nivel nacional en prestar los servicios de emergencia de manera integral y gratuita. Es la unidad mejor conformada que existe en México. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo. Yo soy el Diablo Becerril.